Amanezco un nuevo día en Lima, 11 de abril, para mi workshop, mi workshop de dos días que empieza hoy, día 11 y día 12. Estoy ultimando los últimos detalles del taller, de la presentación, porque siempre hasta última hora me gusta cambiar cosas, añadir cosas del contexto, noticias que he leído por la mañana y digo, ostras, esto puede aportar valor, ¿no? Para que esté lo más actualizado posible. ¿De qué va a tratar el workshop? Que de hecho a lo largo, al final del vídeo, podrás ver una parte del workshop con ciertos tips que creo que te pueden ser muy útiles, pero mirad, lo comparto directamente aquí a lo largo de estas 6 horas de workshop que vamos a centrar, bueno, básicamente en el primer día, en la realidad del nuevo, del marketing de la empresa, ¿no? Toda la parte de nuevo marketing, es decir, cómo están cambiando las empresas, pero realmente cómo debemos adaptar el marketing a toda esta parte y alineado con los recursos que tu empresa tiene. Miraremos la parte de la web, que siempre insisto mucho en la importancia de la web como estrategia central de tu negocio digital, y no digital, mucho cuidado porque siempre dicen, no, la web es digital, yo, a mí, conmigo no va porque yo no soy de marketing digital, mucho cuidado, la web es parte del negocio y en el día 2 veremos toda la parte de marketing de contenidos y redes, es decir, cómo generar el marketing de contenidos efectivo, cómo asociarlo con negocio, cómo utilizar las redes sociales para derivar tráfico, cómo medir absolutamente todo esto, por lo tanto, voy a seguir trabajando en ello y esta tarde, comenzamos. ¡Gracias! 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 El primer marketing de contenidos es generar un contenido en cualquier formato que no sea comercial con el objetivo de ayudar o aportar algún tipo de valor al que puede ser tu potencial cliente o persona que puede referir a alguno de tus productos. Al final, tu producto o tu servicio va solucionando un problema a una empresa o a una persona, entonces tienes que ver cómo tú le puedes aportar valor en todo eso. Entonces, tienes que preguntarte lo primero, qué preguntas se hace a alguien que quiere comprar tu producto y responder esas preguntas mediante la generación de contenidos. Cuando eres capaz de sacar como esa, a mí me gusta llamarlo manual de instrucciones de tu potencial cliente, de decir cómo va a ser, a partir de ahí puedes construirte qué contenidos puedes generar adaptados a esa persona. Porque claro, cada contenido hay que ver en qué formato, dependiendo, por ejemplo, el tipo de público al que más o le da, a lo mejor funciona mejor el video, funciona mejor el texto, funciona mejor el audio o la imagen. Entonces, todo esto condicionará cómo generes ese contenido. Lo importante de todo esto es, sobre todo, tener muy claro los recursos de los que dispones, cómo lo vas a conseguir y, sobre todo, cómo vas a medir. Es decir, cómo vas a hacer toda la trazabilidad de todos los puntos de contacto que tienes con ese usuario, tanto online como offline. Es decir, tienes que hacer que la gente sienta que ese contenido se lo ha hecho para ella, a su medida. Yo soy un convencido, y no es por pura corazonada, es porque las estadísticas, el video está creciendo muchísimo en su consumo. Redes como Facebook, Twitter, están perdiendo porque no es capaz de hacerse visual y YouTube está multiplicando los últimos dos años el tipo de visualización. Por lo que, si hay que generar a día de hoy una empresa más contenido, es en video, como locos, como animales de contenido. ¿Cómo lograr que las personas lo logren ver y compartir? Pagando. Es verdad. Es decir, pagando. Y quien piense lo contrario va a estar tres años compartido y no va a conseguir nada. Esto es una realidad. Es decir, hace siete o ocho años era mucho más fácil publicar un contenido y, como no estaba tan actualizado, llegar sin pagar. Pero a día de hoy hay tanto contenido, los propios algoritmos de las redes se están limitando, que la única manera de poner ese contenido delante de quien quieres que lo vea es invirtiendo en la publicidad de dicho medio para ponerlo delante del usuario. No hay otro. Y todo lo demás será engañar y perderse, y perder el tiempo. Claro, el marketing de contenidos actúa como un gancho, como un acercador, ¿no? Es decir, donde pasas te pongo esto y eso le hace a la gente que dice ven, 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 ven hacia mí. Y cuando entran, entran en el mudo de conversión, que eso puede derivar al cliente de un mes o tres años. Es que hay distintos tipos de mudos, pero ya lo has metido en ese mudo que va a ir pasito a pasito, pasito a pasito. Con uno de los clientes que tuve hace, bueno, hace un año, uno de los indicadores que cogimos nos dijo que el 80% de las personas que convertían a cliente de esa empresa habían pasado por el blog de la empresa. Ese es un indicador que cuando se lo pones a un departamento de un director general, le dices, es que el 80% que convierte a líder blog. Entonces, es importante y eso ya les hace ver, ah, esto ayuda en general. ¿Alguna vez habéis hecho un briefing para vuestra página web? No. Normalmente hacemos, damos la página, decimos lo que queremos y nos monta la página web. Vale, esto no debe ser así. Pensad que la página web es una parte de vuestro negocio. Es decir, va a ser una parte central para convertir. Por lo tanto, como cualquier cosa, tenéis que elaborar esa estrategia. ¿Para qué va a consistir, no? Y van a ser ocho puntos. El primero, algunos no os estemos tocando nadie, pero quiero resumirlos. El qué queréis, qué misión perseguís con vuestra página web. Podéis perseguir que sea una tienda online y que vendáis, que os soliciten un formulario, que se registren a una newsletter. Es decir, qué queréis que haga el usuario, la respuesta, qué queréis que haga el usuario cuando entre en vuestra página web. Interesante. Mira, nos está mostrando datos de los últimos seis meses de esta página web. Desde, pues, octubre de 2016 hasta marzo. De tal manera que puedes ver incluso picos de si ha ido creciendo o no ha ido creciendo, total de visitas, duración media de las visitas, páginas por visita y ratio de rebote, porcentaje de rebote. El porcentaje de rebote, aclaro que es el porcentaje de gente que entra en tu página web y se va sin visitar otra página. Por lo tanto, cuanto menor sea este dato, mejor. ¿Sabéis vuestro dato de porcentaje de rebote de vuestras webs? ¿Alguien lo sabe de memoria? Vamos a poder ver dónde hace publicidad y por qué palabras clave en Google está pagando o está posicionado. Entonces, al final, estudiar la competencia os va a dar una ventaja competitiva muy grande, porque se ahorra tiempo. Al final, porque esto es grande, es que a lo mejor dices, oye, está en mi sector, aunque no es mi competencia, pero puedes coger la información. ¿Vale? Fijaos, dentro de la herramienta de Google AdWords, teniendo campañas activas, nos vamos a herramientas, a tools, y directamente tenéis Keyword Planner. En esta herramienta, podemos poner palabras clave o ideas que queremos ver. Fijaos que yo en este caso he puesto falabela y en localidades le he puesto todas. Pero yo puedo segmentar, yo digo, oye, no, 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 a mí no me interesa todas, a mí me interesa solo... A ver si me deja yo... No, mismo, hay o no... No, en el caso de lo mismo que yo... Ahora voy a poner pelo entero... Pero cancel, ¿vale? ¿Vale? Y de guardo, puedes incluso, por distintos idiomas, oye, me interesa saber la gente que busca en mis idiomas. ¿Vale? Lo tenemos ya puesto. Y en este caso, te dicen la tendencia de búsquedas del último año mensualizada. De tal manera que puedes ver que los meses de noviembre y diciembre ha tenido picos. Probablemente tiene sentido por épocas navidades de navidades, supongo yo, ¿eh? Entiendo que es por eso. ¿Alguna pregunta más? Hasta aquí. Vale. Entonces, decíamos, análisis de la competencia, elección de dominio y registro. Esto lo que vos sabías, acordaros y confirmar que el registro del dominio es vuestro. Y en la medida de lo posible, si vais a crear algún nuevo proyecto, que el dominio sea fácil de recordar. ¿Alguna pregunta lo va a publicar a partir de las 10 de la noche? ¿Quién publica? ¿Ha hecho pruebas publicadas a partir de las 10 de la noche? ¿Tienes las 10 y las 12 de la noche? ¿Qué tal los resultados? ¿No buenos? ¿Sí? Hacer la prueba. Están mejorando. Es sentido común. Es decir, realmente hay menos gente que publica esas horas. Por lo tanto, estadísticamente es más viable que tu contenido se vea más. Mirad, este es el blog corporativo de una empresa. Os enseño esto porque este está funcionando muy bien. Tenemos muchas veces tendencias, no sé, lo comentaba ayer con alguno de vosotros, a intentar poner las llamadas a la acción, es decir, los call to action, en los contenidos al principio. Es un error. Hemos demostrado que cuando intentas que el usuario haga algo al principio de un texto, no lo hace. O baja los ratios. ¿Por qué? Porque el usuario va a leer el contenido. No va a pinchar en nada. Entonces, intenta siempre poner imagen, texto, toda la información. Siempre en los posts alternarlos con tema gráfico. Es decir, no pongáis solo texto. Más que nada por aspecto visual. Cuando a lo mejor entres en alguna noticia que os interesa leer, abre una noticia y ves un montón de texto, ¿qué te sucede? Te da una pereza. O sea, pero si cada dos o tres párrafos te meten una imagen, aunque sea muy larga, el de hacer scroll down, como que, no sé, como que da la sensación de que se lee fácil. Y al final te lo lees. Ahora sí también, que os lo comenté ayer, generarlo en podcast. Porque si tú aquí a lo mejor lo puedes oír y dices, oye, ya, no me apetece leer, estoy haciendo otra cosa, le doy al play y escucho todo esto. Es otra manera también de consumir ese contenido, ¿no? Ustedes fijaos, y aquí, call to action, directamente. Descárgate este e-book gratuito. Estos call to action funcionan súper bien. Por eso, cada pieza de contenido tiene que tener un objetivo concreto y buscar una conversión. Yo estoy hablando de cierta temática para restaurantes, de marketing digital, por lo tanto, cuando la gente, se supone que esto lo está leyendo alguien que es un propietario de restaurante y le puede interesar, oye, quiero saber más de cómo aplicar el marketing digital a mi restaurante, ¿vale?, descargate el libro y le llevas a una página de arreglación, a una landing page. Súper sencilla en este caso, ¿vale? Nombre, tu mejor e-mail. Te haré la teleprueba, ¿vale? Y validación social. Clientes que tengas. Porque tienes que reforzar esto, ayuda a reforzar la conversión. Porque aquí hay gente que pique y que aquí no convierta, pero a ti te interesa que aquí conviertan el máximo posible. Pero es que gratuito no hemos visto nada de gente. Entonces, al final, un cinemagraph es esto. Imagen estática y solo alguna cosa que se mueve. Entonces, son muy curiosas, porque no estamos tan acostumbrados a verlas, entonces te llama mucho la atención estas cosas, ¿no? Por ejemplo, para temas de alimentos, en este caso vino. Al final lo que es, es un bucle, es una imagen de bucle. Facebook es vuestro mejor amigo, porque si no, tú dime, ¿cómo llegarías a ciertas personas? No tendrías manera de llegar a ellas si no es por herramientas como Facebook. Utilízalo para eso, únicamente. Para mí está mejor resociar a la vida de hoy. A ver, Vimeo lo que pasa es que no tiene tráfico. Es decir, no es un generador de tráfico como el YouTube. Vimeo está bien, da mayor calidad en los videos, mucha más. Entonces, para temas, por ejemplo, de cine o cosas que son muy visuales y necesitas calidad, sí, para embeberlo, pero a lo mejor te interesa más en tu web poner el vídeo en Vimeo, porque tiene mejor calidad que de YouTube, pero luego súbelo también en YouTube, porque YouTube es el que te va a meter tráfico. Tres y media de la mañana, acaba mi viaje aquí en Lima, Perú. Tres días maravillosos, muchísimas gracias Perú por tratarme tan bien, a toda la gente de NeuroLab, de Vialab, por hacerlo posible, y a todos los que habéis estado estos días, habéis venido al workshop, a la conferencia. Espero veros muy pronto, que seguro que sí. Gracias. Gracias.